La causa se encuentra en plena investigación, ya está a punto de producirse un elemento de actos probatorios importantes como ser por ejemplo el próximo 6 de marzo se va a visualizar los celulares secuestrados en la causa que son básicamente los más importantes, los celulares de la víctima y el celular del femicida o las del imputado que está en prisión preventiva ya en el plato de Miraflores, final del año pasado. Y también hay secuestros celulares del entorno familiar cercano de Olaz, que es la madre y los hermanos porque habrían alterado el lugar del hecho luego del hecho. Y también ya en estas próximas semanas van a estar los resultados de las pericias de ADN de los vestigios genéticos encontrados en el lugar del hecho. Con eso, más los elementos probatorios que ya hay en la causa, testimonios, visualizaciones de cámaras que lo dan a Olaz ahí entrando y saliendo del domicilio al momento del hecho. Inclusive fue por la misma vestimenta con la que fue detenido. Ya con estas pruebas que he mencionado ya tendríamos con la fiscalía los elementos probatorios suficientes para tener por acreditar la autoría material de Olaz. Porque ¿qué es lo que pasa aquí? Olaz se abstuvo a declarar, no ha confesado hasta ahora. Por lo tanto, la fiscalía y nosotros al querer tenemos que probar todo. No solamente los agravantes de la relación de pareja, de violencia de género, sino primero que creo que él es el autor del hecho. Bueno, eso lo vamos a hacer con estos elementos probatorios. Y las agravantes estaban ya acreditadas, porque tenían tres hijas en común, tres niñas menores, que hoy están bajo la custodia, ya dada por la justicia de familia, es una novedad importante, a la abuela materna, a Gladys Arias, que es la querellante de la causa. Y el femicidio, o sea, la violencia de género también está acreditada, porque ya demostraron la causa que este sujeto amenazaba antes, que era controlador, que era impulsivo, que tenía una actitud celotípica hacia la víctima. Entonces, por el fiscal nos queda reforzar la prueba de la autoría material. Y ya con eso, estimo que ya antes de la feria judicial de invierno, o sea, antes de julio, el fiscal ya tendría los elementos suficientes para requerir el envío judicial de la causa. Esto podría haberse hecho ahora a mí, o sea, en los próximos meses ahora, de no haber ocurrido algo, bueno, que no estaba en los planes de nadie, que es que justo se produce a finales del año pasado el asesinato del exministro Rojas y la misma fiscalía que investiga el femicidio de Angelén, que es la Fiscalía 5, a cargo del doctor Costilla, era la competente. O sea, indirectamente pasó a ser competente porque al haber sido desplazado el fiscal Palacio, le asignan el caso, el procurador, al fiscal Costilla. Y dada la trascendencia y las implicancias políticas, etc., de este caso, el procurador dispuso que durante el mes de enero y febrero, esos dos meses, el fiscal Costilla se aboca exclusivamente al asesinato del exministro Rojas. Pero ya ahora, ya a finales de febrero, va a retomar el caso del femicidio, que nunca se paró tampoco, pero avanzó más lento. Así que yo creo que ya a partir de marzo, ya con el fiscal abocado nuevamente al femicidio, vamos a terminar de producir esta prueba que mencionó recién, que es fundamental para la autoridad material de Olaz, y ya vamos a ir avanzando hacia el envío a juicio de la causa. ¿Son los tiempos que esperaban, doctor, los que se vienen dando? Sí, 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 más o menos son los tiempos esperados. La fiscalía actuó muy bien y rápido desde el inicio. Rápidamente se generaron elementos probatorios contra Olaz. Por eso el fiscal rápidamente se dio elementos para imputarlo, indagarlo por el leito de homicidio doloramente agravado por pareja y femicidio, que tiene prisión perpetua, como única pena. Y bueno, también rápidamente se logró que siga detenido y el juez de control de garantía dictó la prisión preventiva. Ahora resta solamente esa prueba que he mencionado y no, estamos todavía en el plazo razonable de la investigación.